Música Para los amigos que nos acompañan de San Vicente, Chihuahua Con Barça, San Antonio presente Este temita se llama, se titula La adulta, vaya, mire De la creación de los maestros de Orquesta del Sueño El maestro Oscar Buendía Valverde Para toda la familia Tenorio Marilia Ramírez Rivera Y la enfermera más guapa, Luisa Fernanda ¿Y dónde está la parte Fernanda? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!